Como parte de las 11 medidas antiinflación, el Ministerio de Agricultura suspendió temporalmente el cobro de los impuestos a la importación de los alimentos para garantizar los precios bajos. Durante ese periodo, las autoridades de la institución y de la Defensoría del Consumidor han realizado 3.154 inspecciones a alimentos, 11.744 inspecciones a precios y 3.721 inspecciones a insumos agropecuarios. Que no permitamos que nadie en este país vaya a aprovecharse de la situación y afectar a la población incrementando de manera injusta los precios de los alimentos y de los insumos. Mientras tanto, el ministro Enrique Parada dijo que desde la institución continúan implementando más acciones para aumentar la producción local. Aumentamos también la cantidad, los montos de los créditos y con eso hemos podido beneficiar a otros sectores como hortalizas, frutas, ganadería e incluso la pesca y la acuicultura. En cuanto a la suspensión del pago del impuesto al fobial a los pescadores artesanales, el ministro Parada afirmó que continúan verificando que se les otorgue el subsidio por cada galón de combustible. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.